¡Bien! ¡Square! ¡Circle! ¡Pentagon! ¡Triangle! ¡Star! ¡Circle! ¡Blu color square! ¡Light green color circle! ¡ABC! ¡C, D, E, F, G ¡H, I, J, K, L, M, N, L, P ¡Q, R, S, T, U, V ¡W, X, Y, Z! ¡Dip green color pentagon! ¡ABC! ¡C, C, 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 D, E, F, G ¡H, I, J, K, L, M, N, L, P ¡Purple color star! ¡ABC! 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 y suscríbete a mi canal, thanks for watching, see you next video, bye bye.